Y si, bueno no se si hubo la adicion o no, pero aqui lo tenemos, vamos a hacer el unboxingcita de nuestro pequeño carotelerito Que lo vendieron afuera de, en este caso mi Cinemex, literalmente afuera de toda la plaza Habia una señora, obviamente esto se puede sacar, literalmente esta esto no, que es tal cual la propaganda que hicieron los del cine Pero, pero dije, bueno, si tambien se pensaba robar, iba a traer esto, asi que dije, bueno porque no Asi que, es un cartelcito, por asi decirlo, es el cartel en mini, y dije, bueno pues podemos hacerle Y dije, bueno y porque no hacemos un unboxing, ya que probablemente se tiene pensado hacer un clip bay en edicion Pero no se que tan dificil es, asi que, ustedes ya me diran, si si lo logre o no lo logre Y si si, por favor den, den apoyo, que la edicion es muy muy dificil Se tienen que pensar muchas cosas, y mas si es desde, movil Que, 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 que Uy, uy se me mueve ahi todo Y aqui esta gente, los sacamos de sus estuches, ay no se Y aqui esta gente, los sacamos de sus estuches, y que se ve bonito, osea es literal como una hojita, no se en que esta tamaño carta, creo yo Los doctores de Megan, Five Nights at Freddy's Sobrevivirás Ahi se ve mi gorro Y obviamente Sadan Cines, Scott Cauton Y otro pequeñita mas para la coleccion, asi que Bueno, este es el unboxing, obviamente esta chiquitita, es lo mismo que, sabes, lo que ya hemos visto, pero esta bonito Y pues es tamaño, si, creo que yo, es tamaño carta, miro un dedo Y hola gente, y entonces aquí tenemos un nuevo video, y si, hay en el estreno FNAFTEF, de verdad, yo soy un FNAFTEF, así que, si, no, que al principio quería ser, sabes, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el war, el siete, y el ocho creo que ya, ya son los de play y eso que ya no se pueden OBR y así, entonces, pues ya no, esas si ya no se pueden, pero dije, hay muchos fanmates también muy buenos que no he probado y que había guardado Al final del día nada más eran dos, uno en Fortnite, que no puedo, y otro aquí, en Roblox Así que, voy a jugar, no sé ni cual me puso, ni cual me pondrá Primer piso Freddy encendido De los buenos, de los viejos De los sabrosos Y ahora Se buggeó, ¿no? Jajaja, explotar Oh my god, bro, you got it Vale Medio Medio que sí, medio que no, ¿no? Como que quiere agarrar, pero no agarra Hola, verga, güey No veo ni verga, güey, guato Objetivo fallido Ya la voy cagando desde el principio En la mejor Wow, que guapo, bro, medio se la queda, hasta subir los gráficos. Voy a intentar otro pasillo, ya que la verdad salió muy mal el primer intento, bueno, ni les digo. Yo lo uso así porque legalmente no se escucha, o sea, no se escucha, no repercute, según yo, a sus oídos, porque estos sí que son audífonos, pero lo que sí es que no supe, se supone que tenemos que encontrar cosas, esa es la única pista que se nos da al inicio, pero no se nos da otra. Ahora, la linterna es de lo más mierda en este juego, eso te lo puedo decir 100%, tercero, segundo. No me vas a correr de América, correr de América, correr de América, correr de América. No se ve nada, wey, no se ve nada, absolutamente nada, what the fuck, bro. Para que se vea, lo estamos haciendo 10.48 de la noche, de la noche, de noche, me puede causar un infarto una quinta puerta, no al cielo. Ah, vale, dije, se me buggeó, ¿en serio? Es que veía acá arribita, donde está el tacto. Dice, dije, nada, una vez, mita se me buggeó, coleg 5, ah, but it's with you, oh, un minuto. Ah, ¡en un minuto! ¿Tú crees que yo soy un mago, pendejo? Según eran notitas, como Slenderman, juegazos, la verdad, pero... Oh, chingados, voy a recolectar notitas, si no se ve ni un culo. What the fuck, mira que he visto, bastantito, eh, y no he visto ni madres, bueno, este sí, Bonnie, que también tiene su nivel, todos tienen su nivel, o sea. No, 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 no. Esta puerta está cerrada. Ah, son estas Bueno, yo supongo Ah, no, entonces sí debería estar Posible, posible Porque se notan Se notan mucho Puede que sea todo Vale, por ahí habíamos pasado Oh, no, Dios Me... Pues me parcho, la verdad es que no te voy a mentir Me... Así Así mismo Así mismo Así mismo